Como es que te amo así, con todo el pensamiento Como lograste entrar así sin preguntar, robándote el momento Como es que te amo así, sin tanto sufrimiento Como es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo Como es que te he dado todo y nada es suficiente No porque me lo pides, sino porque faltan frenos al quererte Oh, que precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Que más que darte amor, yo quiero regalarte el azul de los días Que precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida Que precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Yo pago con mi alma sin temor a nada Yo te doy mi vida Esta noche te doy, ya todo cuanto tengo Y no me doy abasto, tengo a imaginar que un mundo yo te invento Y desde aquí se ven las nubes y los vientos Por eso aquí te traje, porque por lo pronto es todo lo que tengo Y es que te he dado todo y nada es suficiente No porque me lo pides, sino porque faltan frenos al quererte Oh, que precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Que más que darte amor, yo quiero regalarte el azul de los días Que precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida Que precio tiene el cielo, que alguien me lo diga Yo pago con mi alma sin temor a nada Yo te doy mi vida Eternamente yo te inventaría Como estas tantas otras melodías Para no faltarte si te faltó un día